Hola, mi nombre es Cristal. Mi mensaje sobre depresión es que siempre hay luz al final del túnel. Recuerden que pueden pedir ayuda ya sean sus familiares, sus amigos o profesionalmente. Hola, me llamo Alexa y si tú sufres de problemas de salud mental, mi consejo para ti es que no estás sola. Siempre va a haber alguien que te escuche. Tú puedes. Hola, yo soy Hillary y hoy quiero hablar un poco sobre la ansiedad. Yo sufro de ansiedad y algo que le pasa a mi cuerpo es que yo sufro de ataques de pánico. Si tú estás pasando por lo mismo, algo que te puede ayudar es mantenerte en un lugar seguro y enfocarte en todo lo positivo. Todo esto es temporal y tú lo puedes superar. Hola, mi nombre es Lisbeth Rodríguez Álvarez. La depresión es algo muy difícil. He pensado mucho y quiero crear un support group para así ayudar a muchas gentes con la depresión. Yo puedo decir que he pasado por eso. Fue una etapa muy difícil para mí. En ese tiempo me sentí muy sola. No tenía con quién hablar. Contacté amigas, amigos que no he hablado con en años y me sentí segura. Todos tenemos ese hogar que nos sentimos seguros que sea un lugar, una persona. Con la depresión he ganado un perrito y déjame decirte que ese perrito es una alegría para mí. Aunque estaba en depresión, aunque estaba perdiendo la fe, supe que Dios estaba ahí y que tenía planes para mí. Quiero que sepan que yo los quiero, que alguien los quiere, que Dios siempre va a estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Dayanira Ramírez. Tan solo en los Estados Unidos la depresión ha provocado alrededor de 40 mil muertes de suicidio cada año. Muchos les afecta mentalmente y físicamente. Por favor, pida ayuda. Habla con las personas alrededor de ti. Recuerda que también eres amado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Fernández y soy candidata para Miss Washington Latina. Hoy quiero hablarte de un tema que tal vez no es muy fácil para todos nosotros, que es la salud mental. Cuando tú te sientas triste, solo, y que no le hayan sentido a nada, solo quiero que recuerdes que no estás solo. Alza la voz, pida ayuda, no tengas miedo. Y recuerda que todas las personas nos podemos caer, pero lo importante es levantarte y no quedarte ahí. Hola, mi nombre es Isis Alvarado. Soy participante de Miss Team Washington Latina. Y hoy voy a hablarles sobre la depresión. La depresión nos puede llevar a dejar de convivir con familiares, a dejar de ser nuestros deportes favoritos. Nos puede hacernos sentir tristes y podemos dejar incluso de ser nuestros deportes favoritos. Por eso es importante decir cómo nos sentimos, comunicarnos y tratar de pedir ayuda. Hola, mi nombre es Annaliseth Dávalos. Y solamente quiero decir que no hay mejor salud mental que la felicidad. Recuerda que no estás solo y si hay personas tóxicas a tu lado que dicen que no puedes hacer algo, tú puedes salir adelante siempre. Hola, soy Elizabeth Fraga, finalista de Miss Washington Latina. Hoy les quiero hablar un poco sobre la salud mental y lo importante que es. Quiero que sepan que siempre hay alguien que está dispuesto a escucharlos. Que tu salud mental importa y tu historia importa. Y tú importas. Hola a todos, me llamo Andrea Cruz González. Hoy les quiero hablar de un tema pues muy importante, no solo para mí, pero algo que debería de ser importante para todos en este mundo. Algo que lamentablemente no se habla mucho y pienso que mucha gente debe de hablar más de esto y pues tomar en cuenta que es algo que nos afecta a todos en el mundo. Aunque seamos muy fuertes, mucha gente pasa por esto. Solo quiero que sepan que no están solos, que pueden buscar ayuda, que hay gente alrededor de ustedes que los quiere y que la verdad los quiere ayudar. No quiero que pasen por esas cosas solos. Busquen ayuda y pueden vencer esto. No están solos. Hola, soy Katherine Salazar y estoy representando a Miss Washington Latina. Hoy voy a hablar del tema sobre la depresión. La depresión puede ser muy difícil para muchas personas y es hallado en los jóvenes hoy en día. Sé que puede ser muy difícil especialmente hablar sobre lo que estás pasando, pero quiero que sepan que no están solos, que tienen a personas que creen en ustedes, que se preocupan por ustedes y están ahí si los necesitan. Quiero decirles que también se enfojen en sí mismos, hagan las cosas que los hagan felices, que se rodeen con positividad. También quiero decirles que se alejen de las personas negativas. No están solos, siempre va a estar alguien que esté ahí para ustedes. Hola, mi nombre es Jolet Ramírez. Hoy les quiero hablar de salud mental y qué importante es sobre todas las personas que están sufriendo y que están pasando en unos malos tiempos. Yo estuve en esa cama del hospital cuando yo estuve de depresión. Mi mamá estaba allí y yo sé que es un tiempo muy duro, pero yo sé que como yo estoy aquí, ya me siento más bien porque encontré ayuda. Tuve mis amigas, mis amigos, mi familiar que estoy aquí. Estoy hablando como, sí puedes estar más mejor que si estás sufriendo depresión o algo. Gracias. Y por favor, encuentren mi ayuda. Ayuda. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cigenada. Soy finalista de Miss Teen Washington Latina y hoy voy a hablar sobre depresión. La depresión es algo que me ha afectado y ha afectado a mucha gente en el mundo. Es un tema que no se habla mucho en la comunidad latina. Mi mensaje de hoy es manténganse fuertes y nunca ser lindas. Hola, mi nombre es Adriana Mora y hoy les tengo un mensaje a todas las personas que estén batallando por la depresión. Solo les quiero decir que todos ustedes son personas importantes y valiosas. Todos pasamos por malos momentos. No es tan solo si siempre va a haber alguien ahí para escucharte y ayudarte. Recuerden que los quiero mucho y sean siempre positivos. No es tan solo si siempre va a haber alguien ahí para escucharte. No es tan solo si siempre va a haber alguien ahí para escucharte. No es tan solo si siempre va a haber alguien ahí para escucharte. No es tan solo si siempre va a haber alguien ahí para escucharte. No es tan solo si siempre va a haber alguien ahí para escucharte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.